hola que tal mi nombre es sergio ahora en este video tutorial lo que vamos a ver es otro ciclo bucle el cual es el do while bueno como ya vimos en el otro video tutorial lo que es el while ahora lo que viene siendo el do while se empieza con un do digamos el do tiene lo que son sus llaves y al finalizar la llave de cierre debemos de poner lo que es el while y igual la condición esta es la forma en que se declara lo que es el do while igual necesita lo que es un iterador el cual debe ir adentro de las llaves del de nuestro do while el cual puede ser igual de incremento o de decremento bueno vamos a ver un pequeño ejemplo vamos a declarar lo que es una variable que se llame impedir punto y coma ahora vamos a bueno de una vez a usar otra variable int que se llame i para que sea nuestro iterador y lo vamos a igualmente a inicializar en 0 ahora vamos a poner un cout como en el otro video tutorial pusimos que cuantas líneas queríamos ponemos lo mismo cuantas líneas quieres imprimir punto y coma ahora vamos a leer a darle valor a lo que es nuestra variable pedir ya de una vez te habrá tenido todo bien ahora vamos a poner ya lo que es el do y en lo que es la condición del while vamos a poner que si que solamente se va a cerrar cuando i sea menor que nuestra variable pedir punto y coma ahora vamos a poner lo que es nuestro iterador de que vaya aumentando de uno en uno y vamos a poner lo que es un cout para que igual nos muestre lo que es la línea una concatenación para que nos muestre que número de línea es bueno vamos a correr cuantas líneas quieres imprimir vamos a ponerle 10 línea 1, línea 2, hasta que diga la línea 10 bueno aquí lo único que nos faltó es el salto de línea bien ahora si volvemos a ejecutar cuantas líneas quieres imprimir 10 línea 1, línea 2, hasta que llegue hasta la línea 10 bueno que fue lo que vimos lo que es el do while lo que es esta este bucle o ciclo do while es exactamente digamos pues similar a lo que es el ciclo while porque lo que son los ciclos o bucles siempre van a tener una inicialización como lo tenemos aquí va a tener también lo que es la condición y al finalizar lo que es su iterador la inicialización nos va a permitir digamos nosotros queremos iniciar desde el cero pero hasta donde va a llegar va a llegar hasta la condición que nosotros le demos a nuestro ciclo bucle y va a estar avanzando conforme a lo que le demos al iterador ya sea más más o menos menos o sea decrementando o incrementando si tuvieron alguna duda comentario o pregunta háganmela saber nos vemos en el próximo video tutorial donde vamos a ver lo que es el por último el ciclo o bucle for bueno nos vemos vamos a ver